¡Hola chicas! Espero que estén súper bien. Esta es la segunda parte de mi colección de esmaltes. Yo tuve que hacer este video en dos partes porque son demasiados esmaltes los que yo tengo. Pero espero que disfruten este video. Cualquier comentario, cualquier petición me la dejan saber en la parte de abajo. Y no olviden que tengo un canal de vlogs que todos los días subo videos y son algunos super funny. Así que las invito a todas ustedes a suscribirse a mi segundo canal. Por aquí les voy a dejar... ¡Wow! Es más, denle click en la maleta. Que disculpen que está ahí. Lo que pasa es que pronto me voy de viaje así que estoy haciendo maletas y eso. Entonces denle click en la maleta para que las lleve a mi segundo canal de vlogs. Tengo Twitter y Facebook. Síganme por Twitter, jflobeauty. Es mi Twitter. Cualquier cosita, cualquier preguntita. Estoy siempre en Twitter. Ahí está mi Twitter. Así que vamos a comenzar con la colección de esmaltes. ¡Let's go! Voy a comenzar con este que es de China Glaze. Ahí está. Este se llama Platinum Silver. Es un color plateado, súper lindo. Ahí está. No tiene nada de brillo. Es un plateado mate. Es un plateado, como le digo yo, metálico. Un plateado... Un color plata metálico bello. Está divino este color. A mí me encanta. Este esmarte de Essie yo lo traía en el Ring Finger en mi último video que hice en mi canal de vlogs. Creo que fueron... ¡Ajá! El del video para los haters. Ese mismo traía este color. Es Chinchili de la marca Essie. Este es de la marca China Glaze y es un color burgundy. Es un color oscuro, bello. Ahí está el nombre. Evening Seduction. Y como pueden ver, parece un color negro, pero en realidad no. Es un color fuerte. Como morado. Bien bello. Este esmalte de aquí es de Sympho Colors. Y se llama Dream On. Y es un color bello. La cámara no logra captar el bello color que es, pero es un color fuerte. Como un color magenta. Bien hermoso. Cuando se seca este esmalte, el terminado es opaco, seco. Pero eso tiene solución. Con un buen top coat, clear, transparente. Se arregla el problema. Hay muchos esmaltes que son súper fuertes o fosforescentes. Especialmente los colores neón. Siempre tienden a terminar, a ser el terminado opaco. Así que con un buen top coat, se arregla el problema. Este de aquí es otro de Essie. Ahí está el nombre. Y es un color bello. Es un color que parece, es un color hueso hermoso. Este sería perfecto para hacer una French manicure. Está bello el color. Me parece un color súper elegante, bien bello. Cuando uno quiere tener algo exagerado en las uñas, pues, you know, está bello este color. Este se llama Nail Junkie. Ahí está el color. Ahí está el nombre. Y como pueden ver, son brillitos en color turquesa, azul, dorado. Bien hermoso. Este de aquí es de la marca Revlon Not So Blueberry. Este esmalte es un azul metálico, bello, como pueden ver ahí. Este es Scented Perfume. Este esmalte cuando se seca huele a perfume o huele a blueberry, lo que dice. Ahí tienen de diferentes olores. Y es verdad, cuando se esté seca, las uñas te huelen a blueberry, a fresa. Depende del que compraste, pero está de show. A mí me encantó. Este de aquí es Lemon Cine de Sound and Perfect. Este esmalte lo puedes encontrar en Walmart. Y son súper económicos. Cuestan menos de 3 dólares. Este chiquitico de aquí es Glitter de Perfusion. Y tengo otro en color rojo, súper miniatura. Ahí está. Aquí tengo otro rojo de Perfusion. Ahí está. Y este que es de Sally Girl, que es un color fucsia. Y lo compré en Sally Beauty Supply. Estos 4 de aquí son para hacer diseños de las uñas. Tienen la brocha súper finita. Ahí está la... Ahí está la brocha. ¿Ok? Y tengo 4. Tengo uno en rosado, uno en brillos dorados, uno amarillo y uno negro. Ahí está. Creo que también tengo uno blanco por ahí. Y estos tú los consigues en la Dollar Store. Y son bien económicos. Pero eso sí, la brocha a veces es como medio difícil de usar porque es tan pequeñita. Y tienes que tener buen pulso para usarlas porque si no, se convierte en un desastre tu manicure o tus diseños en las uñas. Pero están súper cool. Y aquí tengo todo lo que es base coat, top coat y tratamientos para las uñas. Así que voy a mostrárselos súper rapidín. Este es de LA Colors, es French Manicure. Es un esmalte blanco para hacerte el French Manicure. French Kiss para hacer el manicure francés. Este es de la marca Orly One Chip. Este es un top coat. Y este se llama Top Cookie de Orly. Ahí está. Este de aquí se llama Flash Dry. Este es de la marca Orly también y son gotas. Este es un quick dry. Lo que hace es que después de aplicarte el esmalte en las uñas, te ayuda a que se seque mucho más rápido y sirve full. Y estos dos son para hacer French Manicure. Ok, esto lo puedes encontrar en Walmart, este de aquí. Y aquí está el otro blanco. Este es de LA Colors y es un Nail Hardener. Y este también es un Nail Hardener. Y este de aquí es un top coat. Este es un blanco de Color Club y es para hacer Crackled en las uñas. Este lo compré en Route 21. Y estaba perdido pero ya lo encontré. Así que este es de Sally Hansen. Y este se seca rapidín. Este top coat cuesta alrededor de 5 dólares. Es mi favorito. Lo recomiendo full. Me deja las uñas super shiny. Oh my God, I love it. Ahí está. Y por último, tengo dos. Estos aquí en esta canastita. Son esmaltes de Canard. Ahí está. Tengo top coat, base coat en blanco, en negro, en azul, en azul. Canard es para hacerte diseños en las uñas. Tengo diferentes. Tengo las placas que se ven así. Bien kuchi. Tienen muchos diseños de flores. Tengo por allá muchos más. Bueno, especialmente las placas. Este es para poner las placas. Ok, tengo el bled. Si les gustaría ver un video aparte de cómo yo me aplico los diseños de las uñas o cómo funciona Conard. Déjenmelo saber en los comentarios y yo hago el video. Alright. Y pues nada, mis amores. Esta es toda mi colección de esmaltes. Bueno, mi segunda parte es esta que no es mucho. Fueron top coat y base coat. No olviden chequear mi segundo canal. Tírenme por Twitter o cualquier cosita. Ustedes ya saben que estoy ahí todo el tiempo. Las quiero un montón. No se pierdan mi vlog de hoy que les voy a mandar saluditos a todas las chicas de Facebook. Así que si no me sigues por Facebook, aquí está mi Facebook. Besotes hermosas y nos vemos en el próximo video. Chao.